Insular Press Somos tu agencia informativa Bienvenidos a Insular Press Los invitamos a ver las noticias más relevantes de esta semana Insular Press Somos tu agencia informativa Bueno, nos encontramos con Antonio Barranco Copa Aralán Colombia También operando y apoyando también este Día Mundial Sí señor, Hugo muchas gracias por este espacio En efecto ya estamos terminando la jornada de recolección de residuos De las playas y los mares de San Andrés Una iniciativa empresarial que va también de la mano Con las entidades gubernamentales Como el Ministerio del Medio Ambiente La Corporación Coralini y la Gobernación Pues que busca generar un sentido De preocupación y de cultura Por el cuidado de las cuencas hídricas Todo por el Agua Es una iniciativa que lleva 15 años en Colombia En el mundo comenzó en 1986 Pero en Colombia comenzó hace 15 años Y esta es la decimoquinta jornada Que hacemos a nivel nacional Vale la pena aclarar que el pasado 4 de septiembre Cubrimos ya 7 ciudades en Colombia A ver si recuerdo bien Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Leticia, Bogotá, Girón y Bahía Solano Y venimos a San Andrés hoy 14 de septiembre Día Amor y la Amistad A cerrar esta, perdón 17 de septiembre A cerrar esta jornada ¿Por qué San Andrés? Pues nos parece que de las regiones donde llega esta campaña Es la más importante Es la única región De las que vamos Que está rodeada completamente por agua Y digamos que tiene un símbolo importante Entre otras porque el mar para San Andrés Además de ser una vía de transporte Es la fuente donde ustedes toman Primeramente su alimento Entonces bonito generar esta cultura Bonito que los isleños participen Muy contento con la participación de los colegios Muy bonito ver a los niños preocupados por el tema Y bueno ya ahorita estaremos viendo los resultados de la jornada del día de hoy ¿Eso requiere nada más un solo sector o toda la parte de la isla? Hoy estamos concentrados en este sector Y al final pues termina siendo un evento de un sector Evidentemente desde ayer estuvimos convocando a través de medios A toda la isla Pues para que la iniciativa se desplegara en todas partes Pero como función organizada solamente acá Insular 3 Somos tu agencia informativa Con gran asombro y consternación La comunidad católica de las islas Recibió una inesperada noticia del fallecimiento repentino Del padre Álvaro Díaz De 64 años de edad Párraco de la iglesia San Judas Tadeo En el sector de Sarivey Donde oficiaba desde hace dos años Luego que el Vaticano lo designara por segunda ocasión Para dirigir la misión sacerdotal En esa iglesia A la que ya había servido por muchos años atrás Las causas de la muerte en principio se atribuye a causas naturales Al parecer un paro cardíaco Y de acuerdo con algunas asistentes que estaban con él al momento de su deceso Su cadáver permaneció durante varios minutos Mientras que las autoridades judiciales procedían al levantamiento de su cadáver El padre Álvaro Díaz Fue mentor y promotor de los escabos en Colombia Quien fue sepultado en la misma parroquia Con el acompañamiento de la misa De todos sus feligreses y amigos El trabajo de esta operación Se inicia A partir de enero del 2011 Cuando tenemos una problemática En la abolición Por problemas De narcotráfico De homicidio Y algunas personas desaparecidas Se ofrece recompensa De allí también El aporte de información Pero es un trabajo Juicioso De policía judicial De acompañamiento y trabajo en equipo Metodológico Con la fiscalía Para llevar a A los jueces Y lograr expedir estas órdenes de capturas Y hay un aporte También Importante De la comunidad Hay un aporte De fuentes humanas También interesante Que estamos en el proceso Del pago de Información Y pago de recompensas Por el suministro De información Afortuna De estas personas Comprometidas En los ilícitos Relacionados Igualmente Se han hecho otras operaciones Desde enero Operación Resplandor 1 y 2 Operación Dignidad Y esta operación Alianza Y se han hecho Una serie de allanamientos Ya llevamos Más de 60 allanamientos Hemos logrado Capturar Estas personas Vinculadas A estas Estructuras De delincuencia 50 personas 37 personas Asociadas Hacia Una Organización Delincuencial Asociada Hacia Los rastrojos Y la otra 13 capturas Asociadas Hacia Los paisas Entonces le presentamos A nuestra comunidad Este reporte De 50 capturas Que llevamos En el año 2011 A estas personas Que Que Han generado Un miedo En la isla Y han generado Sobra En la comunidad Lo cual estamos Presentando este resultado Para que Nos fortalezcamos Igualmente Invitar a nuestra comunidad A fortalecimiento A crecer En la denuncia A crecer En informar Oportunamente Y a no permitir Que las personas Dedicadas al mal Hagan daño A este departamento Que mantengamos Las islas De San Andrés Provincia Santa Catalina Como unas islas Seguras Como un paraíso Que debe ser así Un paraíso Con seguridad Importante Donde la gente Pueda compartir Pueda vivir Tranquila Y pueda convivir En paz El caso De una persona A quien se indica Se identifica Como Luis Carlos Enrique Meléndez La región 8 De policía Lo identifica Como Luis Carlos Márquez ¿Puede tratarse Personas diferentes? Es un caso De obvia Identidad El cumplimiento A esta operación Están registrados Identificándose plenamente Las personas Vinculadas A esta orden De captura Y quienes fueron Capturados De pronto Fue un error De la persona Que editó El boletín De prensa Pero aquí Ustedes tienen Al frente La información Y cada una De las personas Capturadas Que corresponden Su identidad plena Y la captura Los derechos Del capturado Y todo el Procedimiento Con el protocolo Que se debe cumplir Para darle El juicio Y la veracidad Y el compromiso Que se debe ajustar A las normas Y al respecto De los derechos humanos Señor coronel Referente A los desaparecidos Que podemos Presentar A la comunidad Frente al tema De los desaparecidos Estamos investigando Con el CTI Con la Armada Con la Policía Nacional Estamos recibiendo Información Y estamos verificando La información De lo cual Hay algunas denuncias Ya formalizadas La cual Tienen un componente Investigativo Tienen Programa metodológico Y entra A un trabajo En equipo Entre CTI Armada Policía Nacional Para lograr Esclarecer Algunas personas Que se encuentran Desaparecidas Coronel Cambiando de tema Se habla De la captura De una persona Dedicada Al hurto En establecimientos Comerciales ¿Qué información Tienen Tienen Respecto Sí señor Estamos Continuando Con otros Trabajos Frente al tema De los delitos De impacto Al delito De hurto También Hemos Hemos Obtenido Las denuncias Por parte De las víctimas Frente al tema De unos hurtos De algunas joyas De algunos Establecimientos Abiertos Al público De lo cual Se ha hecho Un seguimiento Una investigación Con la fiscalía Lográndose Generar Unas órdenes De capturas Haciendo Los procedimientos Y pendiente También Por cumplir Otra orden De captura Porque hay Algunas personas Que alcanzaron A salir De la isla Pero Sigue La investigación Frente al tema De estos hurtos Igual pues El compromiso Es mantener La seguridad Y la convivencia Y vamos a Combatir Los delitos De impacto Aquí Es lograr Que la misma Comunidad Aleje el temor Aleje el miedo A denunciar Y logremos Organizar un equipo De trabajo Entre comunidad Y autoridades Para que logremos Vencer los obstáculos Vencer los delitos De impacto Y generar Planes Y dispositivos Importantes Para la seguridad De nuestra comunidad Estamos trabajando Para la comunidad Esperemos que Logremos Armonizar Toda la convivencia Y todo el trabajo Policial Hacia la seguridad De la comunidad ¿De dónde viene Esta organización Este grupo De Lo que robaban En los almacenes? Son Personas que Entran como Turistas Y pues Creo que Vienen de Medellín Y se Tienen su sistema De Delinquir Donde logran Entrar a estos sitios Distrayendo A los Vendedores Y Mediante Manueva de engaño Logran Hurtar los elementos Posteriormente Con Los elementos Que hay De prueba Como son Las cámaras De video Como son La Identificación Y las Entrevistas Y las informaciones Submustradas Por las víctimas Nos conduce A generar Una buena Investigación Y un buen Aporte A la Fiscalía Para que Logre Generar Las órdenes De capturas Y así mismo Proceder Para Capturar Las Catorias Comprometidas En los Hurtos A diferentes Sitios A diferentes Establecimientos Abiertos Al público Que Fueron Víctimas De Estas Personas Que Vieron Como Turistas Pero Aprovecharon La ocasión Para Generar Algunos Hurtos En estos Sitios Entonces Es un Valor Que Tiene Nuestra Comunidad Al Denunciar Al No Quedar Callado No Guardo Silencio Y así mismo Pues Están Los resultados Las Capturas De Estas Personas En relación Con Los más Buscados Se Dice Que Recientemente Durante Esta Operación Alianza El Sujeto Identificado Como Madison Benjamín James Estuvo Cercado Sin embargo Logra Escaparse ¿Cómo Se Projó La Activa Esta Persona Bueno Hicimos Varios Allanamientos Desde Las 4 De La Mañana Generamos Unos Dispositivos De Unos Equipos De Trabajo 20 En Total Para Llegar A Uno De Los Sitios Que Posiblemente Se Tenía Ubicación Lográndose La Captura De 12 Personas No Se Logró La Captura De Los Restantes En Cada Sítio Iban a Capturar Uno Nos Faltaron 8 Personas Por Capturar No Se Encontraron En Los Sitios Se Lesionados Para El Allanamiento Por Circunstancias Adversas Y Porque Estas Personas De Alguna Forma Tienen Varios Sitios De Dormir Varios Lugares A Donde Pasar La Noche A Lo Mejor Dentro Del Procedimiento Pues No Logramos Darle Claridad En El Sitio De Allanamiento Y Allí Nos Ubicó Puede Ser Algo De Suerte Para Las Personas Que Se Iban a Capturar Pero Pero La Suerte No Va A Mucho Porque Ya Vamos A Generar Una Estrategia Con Toda La Fuerza Pública Para Ubicarlos Y Capturarlos Sea En San Andrés Inglas Sea En Colombia O En El lugar Que Se Quiero Esconder Vamos A Estar Atentos A Ellos Y Vamos A Capturarlos Igualmente El Cartel Los Buscados Aquí Para San Andrés Son También Vinculados A 20 Personas Como Ya Saben Estoy Postulando Nuevamente Para La Asamblea Departamental Hace Cuatro Años Comenzamos Con Unas Ganas De Entrar A Cambiar Un Poco La Forma De Hacer Política Del Departamento De La Forma Que Se Viene Tratando Las Políticas Públicas Del Departamento Y A Través De Distintas Reuniones De Distintos Comentarios Con Amigos Con Empresarios Tuvimos La Visión De Cambiar La Situación De La Isla Y Vemos Que A Través De La Asamblea Podemos Lograr Estas Metas Que Nos Hemos Propuesto Tenemos Tres Puntos Que Estamos Planteando Para Este Mejoramiento Del Futuro De San Andrés Para Que Tengamos Un Futuro Más Próspero Cuáles Son Estos Tres Puntos La Parte De Desarrollo Económico Y De Generación De Empleo La Parte De Seguridad Y La Parte De Educación Que Queremos 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 Desarrollo Económico Y Generación De Empleo Dar Unas Condiciones Para Que Los Inversionistas Puedan Llegar A San Andrés Y Las Personas Que Aquí Viven Puedan Invertir Sin Miedo Puedan Tener La Posibilidad De Crear Empresa De Generar Empleo De Generar Riqueza Y Así Cambie El Estatus De Las Personas Que Estamos Viviendo En Andrés Este Es Un Problema Que Se Vuelve Transversal Con Los Otros Si No Tenemos Empleo Si No Tenemos Oportunidades Pues Asimismo Se Va A Reflejar En Nuestra Forma De De Tener La Seguridad En Nuestra Forma De Ver Los Estudios Por Eso Estamos Planteando Esto Como El Eje Principal De Nuestros Temas En La Parte De Educación Estamos Apoyando La La Campaña Esas Políticas Públicas Para Una Educación Bilingüe Para Que Los Colegios No Sean Solo El Ente Donde Tú Vayas A A Aprender A La Parte Académica Sino Que Tengas El Esparcimiento Tengas También El Aprendizaje De La Parte Deportiva De La Parte Artística Que Sea Un Colegio Integral Que Sean Unos Grandes Colegios Donde Puedas Tener Todas Las Oportunidades Que Estén Los Muchachos De Siete De La Mañana A Cinco De La Tarde Y Así No Tengan Tiempo Para Salir A Hacer Diabluras O Meterse En Malos Pasos La Parte De Seguridad Estamos Planteando Un Tema Que Ha Sido En Los Últimos Años Bastante Pedido Por La Comunidad Que Queremos Queremos Crear Un Nuevo Código Policial Y De Convivencia No Es Solo La Parte Que Se Está Atacando De La Guerra Entre Las Pandillas De La Guerra Entre Los Narcotraficantes Es También Cómo Están Actuando Nuestros Vecinos Cómo Está Actuando Nuestra Población Si Vemos Las Cifras De Muertos De Sicariato Es Tan Grande Como La De Los Que Se Están Matando Por Riñas Por Hurtos Y Por Este Tipo De Intolerancia Que Estamos Teniendo En El Departamento Estos Son Básicamente Los Puntos Que Queremos Trabajar Son Unos Puntos Como Lo Dije Anteriormente Que Tienen Se Cruzan Transversalmente Y Van A Ayudar A Un Desarrollo Económico Del Departamento Con Más Empleo Para Todos Y Con Más Oportunidades Para Todos Bueno Que Vean La Persona Que Se Está Lanzando Y Fernando González Es Un Joven Empresario Una Persona De Las Islas Estamos Retirándonos Del Sector Privado Viendo La Necesidad Y Viendo Que Tenemos Las Capacidades Para Lograr De Verdad Tener Alguien En La Asamblea Que Defienda Nuestros Derechos Que Nos De Oportunidades De Verdad A Futuro Yo Creo Que Las Personas Tienen Que Tener Una Vocación Yo Desde Pequeño Lo He Mostrado Hago Parte De Varios Grupos Sociales De Los Cuales Está El Club Rotarios Actualmente Y La Reserva Naval A Través De Los Cuales Se Ha Hecho Unos Trabajos Sociales Hacia La Comunidad Esto Demuestra Nuestra Vocación De Servicio Esto Muestra Que Queremos Hacer Las Cosas Porque Nos Nace No Porque Vayamos Por Un Sueldo Hay Que Empezar A Cambiar La Forma En Que Estamos Eligiendo Demuestra Un Programa Serio Y Con Vicciones Insular Press Somos Tu Agencia Informativa ¿Qué es Eso Demás Que Tiene Este Nuevo CD Que No Tiene Los Demás Bueno Diez Diez Bueno La verdad Es que Yo me Encuentro Muy Optimista Con Este CD Por Lo Que Primero Que Todo Es Producido Aquí En San Tris Hecho Por Nosotros Mismos En Los Estudios De Nosotros Mismos Y No Solamente Pues Porque Lo Hicimos En Estudios Nosotros Mismos Sino En La Preparación Que Tuvimos A Traves Del Sena Con El Grupo Lazo Pudimos Pudimos Aprender Mucho Más Sobre La Producción Musical Sobre Un Buen Sonido Digital Entonces Esta Producción Tiene De Más El Sonido Es Mucho Mejor Que La Que Hemos Estado Produciendo Bueno Nos Encontramos Con Genesis Genesis Cómo Te Sientes De Participar En Este Proyecto De Jimmy Archibald No Pues Muy Bien Porque Los Jóvenes Ahora Se les Está Olvidando Lo En 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 Esto No Es No Es De Ser Feos Ni Ser Bonitos Que Todos Somos Buenos Entonces Queremos Transmitir La Parte No Bonita Ni Fea De Nosotros Sino De La Parte Buena El Mensaje Que Queremos Dar En Este Si No Es Algo Bonito Para Muchos Pero Tampoco Es Algo Feo Para Otros Pero Yo Sé Que Va A Ser Algo Bueno Para La mayoría Entonces Eso Es Algo Que Queremos Transmitir En Eso Y Pues Ojalá Si Hay Una Falla O Escucharon Algo Entonces Pues Nos Sepan Perdonar Eso Fue Un Lanzarse Nosotros Mismos ¿Qué se Siente Después De Trabajar Tan Duro En Un Proyecto Y Que Finalmente Hoy Se Hace Lanzamiento De Él Bueno Gracias A Dios Me Siento Muy Optimista Por Haber Podido Lograr Esta Meta Pues Que Siempre He Querido Estar Haciendo En Mi Vida Porque La Música Es Lo Que Me Gusta Este Es Mi Cuarto CD Que Lanzo Que Se Llam Islas Vivas Y Optimista Con Todas Las Ganas Con Todo El Empuje Para Lante Con Toda Para Promocionar Y Mostrar A San Andrés Su Música Y Su Cultura En Marco De Un Proceso Que Se Libra En La Ciudad De Barranquilla Fueron Capturados En Las Últimas Horas En Una Redada Que Se Extendió A Providencia Por Parte De La Policía Nacional Y La Fiscalía Una Docena De Personas De Las Islas Dedicados A Actividades Como La Política El Comercio Y Otras Desconocidas Las Cuales Estarían Vinculadas Con El Narcotráfico En San Andrés El Operativo Desarrollado En El Municipio De Providencia Y Santa Catalina Permitió La Captura Del Ciudadano Manfred Wester Archibol Quien Fue Concejal Del Municipio De Providencia Hasta Cuando Una Sanción Disciplinaria De La Procuraduría General De La Nación Lo Aparto Del Cargo Y Quien Era Solicitado Por La Unidad Nacional Antinarcóticos Y De Interdicción Marítima De La Fiscalía General De La Nación Por Varios Delitos El Ex Concejal Fue Transportado En El Avión C-90 De La Fuerza Armada Nacional Y Puesto A Disposición De Las Autoridades Competentes En Operativos Y Tras Varias Órdenes De Captura Libradas Por La Fiscalía General De La Nación Dio Captura En Varios Sitios De Esta Capital A Varias Personas Entre Los Que Figuran Héctor De Ávila Mercado Alias El Melón Poncharelo Gaitán Tobar Jonathan James Alias Ocho Cucu Giovanni Romero Donald García Luis Carlos Márquez Alias Luchín Tico Liver Víctor Pereira Donald Hooker Y Los Alias De Sebas El Negro Wilber Warren Y Madison Cuyas Identidades Oficiales Aún No Han Sido Reveladas Por El Hermetismo Absoluto Que Ha Guardado La Policía Nacional Al Respecto Los Detenidos Todos Fueron Trasladados En Un Envolvente Operativo En Una Buceta De La Policía Nacional Que Los Llevó Hasta El Avión Fokker De La Institución El Cual Despegó A Las 4 30 De La Tarde De Este Día Martes 13 De Septiembre Rumbo A La Ciudad De Barranquilla Si Esta Mañana Estamos Desarrollando Operaciones De Allanamiento De Plan Busca Información Con El Fin De Dar Cumprimiento A Una Serie De Órdenes De Capturas Por El Delito De Concierto Para Alinquir Con Fin De Narcotráfico Es Una Nacional El Departamento De Policía San Andrés Y Providencia Santa Catalina El Compromiso De Investigar De Judicializar Las Personas Que Estén Comprometidas Con El Delito De Narcotráfico Y Los Problemas Que Se Han Presentado En La Isla Durante El 2010 2011 Donde Tenemos Unos Hechos De Narcotráfico Hechos De Homicidio Y Algunas Personas Que Se En Desaparecidas Ese Es El Compromiso De La Policía Nacional Investigar Para Presentar Los Resultados Igualmente Marcar La Estrategia De Prevención Buscando El Compromiso Y El Sistema De Participación Ciudadana Donde Todos Los Ciudadanos Se Unan Con La Policía Nacional A A Buscar Las Medidas De Seguridad Para La Isla De San Andrés De Providencia Y Santa Catalina ¿Qué autoridades Estaban Comprometidas En El Compromiso Se Hizo Policía Nacional Con La Fiscalía General De La Nación Con La Fiscalía Especializada Ante Las Bandas Criminales Y Logramos Un Trabajo En Equipo Unas Coordinaciones Importantes Por eso Se Han Hecho Una Sería De Llanamientos Son Más De 20 Llanamientos Y Una serie De Capturas Que Van Encaminadas A Restablecer El Orden Público A Restablecer La Seguridad Y La Convidencia Tenemos Que Darle Cumplimiento A 25 Orden De Captura Y Seguiremos Trabajando Para Lograr El Compromiso En Coordinación Con La Fiscalía Y Coordinación Con Las Autoridades Y Especialmente Que Tengamos Una Participación Muy Efectiva De La Comunidad De San Andrés Provincia Y Santa Catalina ¿El Número De Personas Que Están Capturadas ¿Cuántas sería? Haciendo Búsqueda De Algunas Personas Comprometidas Y Que Tienen Orden De Captura Seguimos Trabajando Este es Un avance Que Les Estamos Presentando A Ustedes Pero Tengan Con Seguridad Que Mañana O Pasado Mañana Le Vamos A entregar Un Reporte Completo Del Procedimiento Que ¿Cuántos Fueron Desarrollados? Bueno El día De Ayer Hubo Desarrollados De Diez Internos De Estarrollados Carcelarios A Otros Estarrollados Del Orden Nacional De La Regional Norte Barranquilla Cartagena Montería Tierra Alta Y Cincelea Esos Traslados Fueron Ordenados Por La Dirección Regional Norte Y Motivaron Ellos Uno El Hacenamiento Que Tenemos Dentro El Estarrollado Carcelario Teniendo en cuenta Que el establecimiento Es para 139 Internos Teníamos 40 Internos De Sobrecuro Entonces Cuando hay Hacenamiento Las condiciones De Habitabilidad De Internos Son Bastante Complicadas Porque Hay Internos Que Estaban Ya Durmiendo En El Suelo Entonces Debido A Eso Se Se Toma La Decisión De Reubicar Personas De Internos Otra Situación Es Que Algunos Internos Su Comportamiento Es Bastante Complicado Son Causantes De Indisciplina En el Establecimiento Esa Indisciplina Conlleva Que Algunos Internos Agregan A Otros Internos En En Cierta Forma Los Extorsionan Les Quitan Lo Que Ellos Consiguen Lo Que Les Trae La Visita Entonces Son Conductas Que No Se Pueden Permitir Dentro del Establecimiento Porque Tanto Derecios Tienen Los Unos Como Los Internos Entonces Frente A Eso Existen Las Normas De Disciplina Para Controlar La situación Entonces Se Atralaron 10 Internos De Estos 10 Internos ¿Cuántos Eran De Aquí De San Andrés? Creo Que La Mayor Si La Mayor O sea Están Sido Residentes De San Andrés Más Sin Embargo Algunos Son Oriundos De Cartagena Más Que Todo Cartagena Y Barranquilla ¿Cuáles Fueron Las Medidas Que El Impeto Para El Translado Las Medidas Uno Pues Para Buscar La Desconexión Del Establecimiento Y Lo Otro Para Conjurar Los Brotes De Indisciplina Que Presentan Algunos Internos ¿Qué Conocimiento Tiene Usted Frente Al Proceso De Los Presuntos Sicarios Del Barrio Alcanteras Que Fueron También Trasladados El Día De Ayer Si Ellos Obedeció A Una Orden Por Cuanto El Proceso De Ellos Se Cambió De Erradicación Entonces La Erradicación Ahora Estaba En Cartagena Por En El Mándale Cumplimiento A Sa Orden Judicial Se Hizo El Trámite Ante La Edición Regional Norte Del Impec Y Se Autorizó El Traslado De hecho Fueron Traslados Ya Para la Ciudad de Cartagena San Andrés A la Altura De La Avenida 20 De Julio Con El Cruce De La Avenida Colón Se Presentó Un Accidente Entre Un Carro De Golf Al Servicio Del Turismo Y Un Taxi Al Parecer El Carro De Golf Hizo Caso Omiso A La Señal De Tránsito Que Se En La Esquina De La Avenida Provocando Una Colisión Con El Taxi De Placas XZ1376 En El Carro De Golf Por El Impacto Que Recibió Se Lo Conducían La Comunidad Del Departamento Solidariamente Con Galenos Acuden A Auxiliar A Los Turistas Y A Llamar A La Ambulancia Para Que Fuesen Llevados Al Centro De Atención Más Cercano Del Departamento El Quinteto San Andresano Comenzó Comenzó Pie Derecho El Torneo Copa Invitacional 2011 Cuando En La Primera Fecha Le Ganó 71 Por 68 Al Equipo De Búcaros Los Cuatro Cuartos Del Partido Quedaron Así El Primer Cuarto 16 Por 13 A Favor De Búcaros En El Segundo Cuarto 33 Por 36 A Favor De Caribbean Heat El Tercer Cuarto 55 A 54 A Favor De Búcaros De Nuevo Se Enciende El Fervor Del Baloncesto En La Isla Cuando Reapareció El Quinteto San Andresano Y Fue Toda Una Fiesta Basquetera En El Nuevo Coliseo De San Luis En El Salón Alejandro Ranking De La Cámara De Comercio Se Realizó La Presentación Oficial Del Equipo De Baloncesto Caribbean Heat Quien Participará En El Campeonato Copa Invitacional 2011 Javier Gordon Manager Del Quinteto San Andresano Habló Así Para Los Medios De Comunicación En Rueda De Prensa ¿Por Qué Aliggarse A Patrocinar Un Equipo A Crear Un Equipo Y Participar Por La Ciudad De San Andrés Cuando De Pronto Nosotros Veíamos Que Estabas Muy Encaminado Con Los Bucaramanga De Bucaramanga Bueno Gracias De Trabajo Más La Idea De Todos También Bucaramanga Pero A Mi No Se Pu Olvidar Yo Soy De Acá Yo Tengo Que Hacer Algo Porque Tengo Hijos Tengo Dos Cuadro Hijos Y Yo Escuchaba Muchas Cosas De La Isla Estando Allá Si Más No Estoy En Contacto Todos Los Días Con La Gente De San Andrés Mi Mamá Está Allá Hay Personas Como Castor Robert Nelson Que Viaja Senajamente Y Me van Informando Lo Que Está Pasando Inclusive Yo Vido A la Página De San Andrés Hoy Y Lo Que Yo Veía No Era No Me Tenía Unidad No Era Unidad Delgado Tenía Este Proyecto Para Hacer Un Programada Para ayudar Si Es Pero En Ese Momento La Isla Necesitaba Algo Y Yo Como Representante Como Jugador Pensé Mismo Y Dije Puedo Ayudar A Hacer Algo No Era Pácil Pensar En Un Equipo Profesional Es Lo Más Grandioso Y Lo Más Costoso Que Algo Pero Sé Que Si Do El Primer Pase Alguien Me Apoyará O Las Cosas Saldrán Ahí Mi Esposa Se Vino Tenemos Somos Empresarios Tenemos Dos Tres Cuarenta Jumerados Cuatro Hijas Y Dejamos Todo Solo Por Venir Porque Para Nosotros También Es Un Sueño El Hecho Es Que Yo Puedo Ayudar A Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muchachos Puedo Convocar A Los Americanos Usted No Se Imaginarán Cómo Los Convocé Por Facebook Todos Me decían Que Si Todas Las Preguntas Que Le Hacía A La Gente Me Decían Que Si El Día Que Yo Convimé El Equipo Tuve Bastante Inconvenientes Porque Faltaban Firmas Por Todo Lado Y La Plata No Lo Tenía Un Equipo Profesional Cuesta Casi 500 Millones De Pesos Esa Cifra No Pasa Por Conocío Que Yo Puedo Reunir Que Puedo Sacar De Que Me Dose Porque Ahí Va Mucha Gente Puedo Lograr Un Sueño Que Hoy Ayer Era Un Sueño Y Hoy Es Realidad Mañana Cuando El Balón Lo Tira Para Él Ahí Empieza El Sueño San Andrés Está Participando La Gente Va Estar Contenta Porque Volvimos Como A Nacer En El Parque Nosotros No Tenemos Nada Sino El Turismo Y El Deporte Y Nuestra Cultura No Hay Grandes Empresas De Raíz Yo Vivo En Bucaramanga Y Puedo Ir A Cualquier Puerta Y Tocar Y Me Bajan Una Cuartilla Que Para Aquí Es Navidad Cuarenta Cincuenta Millones Me Dice Prisco Porque Ellos Pagan Muchos Impuestos Aquí No Pagamos Esa Cantidad De Impuestos Somos Gente Muy En Esta Mijos Lo Que San Tiene La Miqueza Que Es Su Personalidad Entonces Pensé En Ellos Porque Algún Día Estaban En La Posición Que Estaban Ellos Pude Lograr Salir A Estudiar Y Fue Mi Me Me Puedo Revolver Algo No Me Sobrará Pero Puedo Revolver Algo A Ellos Una Voz De Esperanza Es Decirles Estoy Con Ustedes Como Dice La Canción Cogemos De La Man Porque Todos Podemos Salir Adelante Por Eso Pensé En Ellos Y Por Eso Nació Cari A Aquí Gracias A Muchas Personas Que Me Apoyaron Y Me Estaban A En 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 Chacos Están Están Jugando Por Un Dinero Que Yo Sé Que Si Fuera Otra Persona Ellos No Jugarían Por Eso Desde Americano Hacia Abajo Están Haciendo Su Aporte Ese Aporte Se Le Han Dejado En La Cancha Y Por Eso Es Que Estamos Ahí Bucaramanga Está Bien Tiene Un Equipo Ellos Van A Ven Y Usted Va A El Equipo El Equipo Y Es Ella Pero Aquí Cada Uno Ahí Representa Una región Ahí Tenemos Personas De Providencia Personas De La Nova De San Luis Personas Como Yo De La Gobernación Que Trabaja Con Pero Jóvenes Que Estudiaban Conmigo Que Vieron Que Este Proyecto Empezaron Hace Tres Años Estaban A tiempo Estuvo El Proyecto Allá Conmigo Edward Todos Los Días Les contaba Mi sueño Hacer Un Equipo Profeccional Hoy En Día Es Una Realidad No Importa Donde Este Yo San Andrés Siempre Estará Presente Porque Yo Soy De Aquí Mis So That Shafari President Well I Know The Team And I Know What We Got And I Know Sir We Got The Best Seen And The Point Trail And I Want To Congratulations But I Want You Got The Hat And The Guarantees It Guaranteer The Tycoon Ah Guaranteer Guaranteer Nobody Can No Guarantees The Only Guarantees Life Is Death But I Know That Every Day Every Day I Day Game By Game Minute By Minute Work By Work With One Next Who Knows Me Know I Not Great But I Have A Big Heart And You Play This By Heart What Changed Everything Is Love If You Know What You Do It You Do It The Best And Love Is What Changed Everything If We Love Pass To That We Will Play The Best Pass To Our Day No Matter Nothing We Will Play These Young Guys Who To This Muchachos He Me Gana This Mensaje Que Me I I Y Todavía Me Llaman Nos Describimos Llegaron A Camada De Venezuela Y Siempre Que Llegaron Todos Me Decían Lo Mismo Porque Me Conocieron Me Llegaron Usted Un Buen Jugador El Jugador No Es Lo Que Usted Ve Es Lo Que Desarroya En La Cancha Eso Es El Jugador Es Pequeños Pero Tienen Un Gran Corazón Pueden Hacer Lo Que Pueden Hacer Una Persona De Dos Menos Quince Esto Muchachos Lo Hacen Y Con La Facilidad Garantizar Título Muy Difícil Empezamos Muy Tarde Pero Pensamos Que A medida Que va El Torneo Vamos A Perlear El Objetivo Este Año Es Competir Con Todos Ser Competentes Este Año Ser Competentes Si Convencer Estamos Ahí Vencer O Convencer Se Lo Ten Con Nuestros Objetivos Claros Gracias La primera fecha Del equipo Caribbean Hit Será Ante El equipo De Búcaros Bueno Nos Encontramos Con El Nuevo Técnico Del Equipo Balonceto De Isla San Andrés Afrontar La Copa Invitacional 2011 Viene De La Ciudad Del País De Venezuela Del Sector Del Municipio De Táchira Profe Bienvenido Daniel San Andrés Gracias En verdad Estoy Muy Contento Y Feliz De Estar En Esta Gran Isla Colombiana Y Para Mi Es Una Gran Oportunidad Que Me Da El Básquetbol De San Andrés De Estar Aquí Sé Que Es Un Reto Bastante Fuerte Es Una Competencia Bastante Dura Una Afición Exigente Pero Confío En El Talento De Acá Igualmente El Trabajo Que Han Realizado La Presora Nora En La Parte Física El Luis Y En Verdad Estamos Esperando El Día Del Juego Inicial Que Es El Próximo Viernes Con El Equipo De Bucar Profe Ha Estado Usted Oportunidad A veces En Torneo De Colombia Eh La Primera Vez Que La Si He Estado En Eventos En La Ciudad De Cúcuta Como Una Ciudad Fronteriza Con Nosotros Estado En Esos Eventos Pero La Mayoría Eventos Donde He Participado A Nivel Nacional El Torneo Es Un Poco Exigible Esta Copa Invitacional Siempre Equipos Fuertes Respecto A Los Refuerzos A Jugadores Con Buen Talento En El Baloncesto Colombiano Si Si El Baloncesto Colombiano Ha Crecido Y Esos Equipos Se Refuerzan Con Buenos Jugadores Con Los Colombos Venezolanos Pero Yo Tengo Mucha Fe En El Equipo De San Andrés Hoy Vimos En La Práctica Son Muchachos Con Vuelvo Y Lo Repito Con Bastante Talento Y Sé Que Vamos A Ser Un Buen Papel Cuantos Esfuerzos Llega El Equipo Si Vienen Tres Americanos Deben Llegar Mañana Entonces Con Los Criollos Vamos A Construir Un Buen Cuadro Un Buen Equipo Veo Un Foto Tipo De Jugadores Bien Formados De La Isla Si Yo Pienso Que Tienen Bien Fundamentados Y Bastante Aguerridos Entonces Con Ellos Vamos A Hacer Un Buen Planteamiento Táctico En La Parte Ofensiva Defensiva Y Yo Sé Que Nos Va a Dar Buenos Resultados Bueno Profe Suerte A Comienzo Del Torneo Y Esperamos Que La Afición También Invite A La Afición También Que Nos Apoye Si Invito A Toda La Afición De San Andres Que Nos Acompañe Este Gran Evento Es Un Gran Es Fuerzo Que Está Haciendo El Ingeniero Javier Gordon Y Los Invito De Corazón A Que Nos Acompañen A Esta Final Porque Todos Los Juegos Van A Haciendo Haciendo Gracias.